Saludos de los multiversos soy Deloria Milenario y bienvenidos a un nuevo vídeo del Ministerio del Tiempo de nuevo en el que analizaré el tráiler que bueno estaré dejando por aquí arriba mi vídeo reacción de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo y es que yo pues esto tenía pensado hacer un post para no sobrecargar mucho el canal y eso pero es que llevo empecé a ir a las 3 de la tarde hice una pausa a las 6 para el directo de Macarena García después estuve ya hice una pequeña pausa 9 de 20 minutos y hasta el 11.30 así estuve editándolo ya pues me desesperé y paré porque bueno se sobrecargó Wordpress de tanto archivo y bueno he intentado lo mismo esta mañana desde las 8 y nada así he echado nada más descanso y tal porque esto es un sin vivir y bueno en vista de que no hay ninguna forma de poder hacerlo en Wordpress pues voy a hacer un vídeo y si os gusta este tipo de vídeos pues a lo mejor me animo a hacerlo con Stargall o con yo no sé cuando un patrón cuando salga el tráiler que tengo muchas ganas de ver el tráiler de un patrón y bueno sin más relación pues empiezo con el fútbol en el año del siglo se me ha olvidado comentar que antes de empezar el sí no voy a poner las imágenes en el orden que salen sino en el orden en el que yo creo que aparecerán no en el orden del escrito tipo estas imágenes del capítulo 1 y estas del 2 del 3 no no eso pues a lo mejor a lo que son más evidentes sí pero por ejemplo en las que están del siglo este de ahora pues siglo XVIII y de repente siglo XX pues no voy a decir mira este episodio se sitúa antes no es eso básicamente así que bueno en primer lugar pues tendríamos aquí a Salvador pues con una mirada algo preocupada seguramente porque las rebeldes porque bueno no se esperaba que Julián estuviese vivo que esto pues me ha hecho gracia y tal porque lo mismo que la alarma saltó con Eulogio Romero podrían saltado con el rey Fernando el Católico porque lo todo está interpretado por Rodolfo Sancho y recordemos que es como si compartiera un universo bueno ya pues pasaríamos a Alonso que esto también es poco documentado que es que no voy a poner toda la imagen a las aprovechaciones de Alonso entrando pues oye la más importante que vemos esta primera que es de Alonso que bueno que se le ve al hombre que está extrañado porque claro está acostumbrado ahí de entrar en el ministerio ahí en el centro y tal a uno donde la estrategia creo que está que pone ahí Radio Nacional de España que literalmente el edificio se está para eso así que esa será su tapadera supongo y bueno está extrañado después entra y se da un apretón de manos con Ernesto y bueno pasaríamos ya al despacho de Salvador donde bueno Pacino, Lola, Irene y Salvador se encuentran con Alonso además confirma Alonso que no se veía con Pacino desde el 1 de November 2017 esto pues hace referencia a la fecha de emisión del último capítulo de la tercera temporada que es tiene analices que haya pasado casi 3 años pero bueno esperemos que ahora pues tarden tanto en renovarlo a ver, a ver, a ver, bueno pues ahora es verdad que mire para acá pero es que aquí tengo el ordenador que no puedo resumirlo pero por lo menos tengo aquí lo que voy a decir y bueno después pues pasaríamos a la zona de las puertas del tiempo y de los archivos más bien es que yo creo que va a estar situado archivos aquí el vacío este que hemos visto en Deezers y el ascensor a las puertas del tiempo que bueno que se le ve a Alonso con una cara de... de extrañado no de extrañado sino de enfado, la típica de Alonso de porque claro, un ascensor limita del ministerio porque vamos a ver si se ha integrado un poquito en el presente pero no creo yo que esté acostumbrado mucho a los ascensores del hombre y que bueno, por la ropa que lleva en comparativa con otras imágenes seguramente vaya a 1943 a rescatar, traer de vuelta, secuestrar como queráis decirlo a Julián Barra Vloge bueno pues Alonso a punto de entrar en una puerta del tiempo hay cosas que nunca cambien la verdad y bueno aquí tendremos aquí a Julián Barra Vloge no sé por qué digo siempre lo de Barra pero bueno a partir de ahora Julián, ¿por qué pasa a decir Julián Barra Vloge? porque está mal dicho también puedes decir Julián no Vloge pero bueno, Julián pues fumando lo que me extraña porque bueno, le era enfermero y no creo que un enfermero fumo y tal pero bueno, siempre hay casos fumando en lo que parece ser el spot del rodaje de la división azul para alistarse este tipo de Capitán América y tal que estuve comentando la semana pasada también bueno, lo del rodaje pues no está 100% confirmado pero es lo que yo creo y es lo más seguro y claro, seguramente en mitad del spot pues hay después una rueda de prensa ¿y qué hay en la rueda de prensa? fotógrafos pues Alonso se hará pasar por uno de estos fotógrafos para comprobar que es Julián y no un antepasado bueno pues esta es una imagen vista en otro de los teasers no sé si fue el tercero o bueno fue el que salió en la Semana Blanca, claro no sé si fue el de Andalucía, no me acuerdo cuando fue pero bueno, este Julián ha invitado a un paraje nevado seguramente sea Rusia porque ya se confirmó que formaría parte de la división azul no creo yo que Madrid pues no, no es que haya estado mucho en Madrid ni está cuando no va pero no lo ha dicho cuando no lleva pero no creo que esté así nada, nada, es que como en Málaga pues no nieva en Málaga no nieva pero sé que así se lo pueden llevar en Rusia bueno pues ay que bien me miga la silla y ya suena pero bueno, disculpad por esto bueno, pasamos a otra escena en el despacho de Salvador en la que, bueno en esta primera escena vemos a Pacino y Alonso sujetando a Julián que le pide que le suelte y bueno, ya en la siguiente pues ya se puede ver un poquito a Lola y a Irene primer plano de, bueno de Irene que ha recibido un golpe y claro pues tú lo primero que piensas esto ha sido Julián pero no, después vemos en las imágenes que puede que haya sido por otra cosa que bueno, obviamente lo diré más adelante no voy a poner el minuto porque yo he dicho pues la imagen y ya está bueno, esta escena está te quedo ya, ¿vale? esta escena pues parece un simple plano de Franco con alguien reunido pero ese alguien es Julián ¿por qué es el con Julián? por el traje que lleva que bueno, que se vio también se vio un poquillo en uno de los trailers de la semana pasada de tres de la entrevista y claro ¿para qué pueden estar reunidos? porque por el traje que lleva y tal en una de las entrevistas se vio que le iban a pegar un puñetazo a la boca y le iban a abrir el labio y si después de estar en el ministerio y viajar al pasado, viajar al 43 y revela a Franco la existencia del ministerio porque recordemos que para evitar que la armara con la línea temporal tipo Felipe II solo que seguramente peor y tal decidieron mantener el ministerio bajo secreto de estado hasta que hubiera un jefe de estado legítimo bueno pues plano de Julián bailando mirando hacia la cámara con una cara con su mujer puede ser que estoy mirando así pero no reconozco a las tres y bueno una mirada maligna ya lo he dicho le habré revelado entonces las existencias del ministerio y bueno ya desde ese episodio creo que ya solo queda una que es de la escena en la que creo que hay varias no sé si no este es el siguiente que bueno que Salvador está con Irene y Alonso en lo que aparece la enfermería del ministerio por otra hilangera que hay más adelante que es la que dice que aquí que solo hay dolor y amargura que en el trailer también nos lo acuerdan con un funeral que bueno ya hablaré de eso más adelante y bueno otra de las imágenes en las que nos muestran a Julián que es un protagonista de esta temporada ya sin el bigotito ese tan feo y con su típica barba de tres tías con Lorca que bueno no creo que hayan llevado a Lorca hasta el ministerio sino que será producto de su imaginación recordemos que Javier Levar en una entrevista dijo que bueno que iba a ver a Lorca producto de sus enseñaciones iba a ser producto de sus enseñaciones por lo que no sería extrañar de que lo viera aunque ¿qué crees que os diga? me gustaría que viajara otra vez a la residencia de estudiantes y tal bueno pues esta escena me parece interesante y tal que es de Julián y Amelia en la que Julián le dice otra vez con con el tema ese de que estamos en el futuro claro se ve a Julián con ojos llorosos y Amelia bueno pues tampoco es que se le pueda decir mucho por su cara pero parece que está pues no sé como que no da crédito en parte está feliz porque hostia Julián está vivo pero por otra parte no recuerda nada y bueno por otra imagen que esta le salió hace tiempo detrás de las cámaras y tal sabemos que Ernesto y Salvador van a salir en la cena bueno pues ahora pasamos al Madrid de los 80 bueno lo dicho en Madrid de los 80 en plena movida madrileña Pacino y Lola pues irán al Club Café no sé Rocola era y pues visitarán a Almodóvar y bueno en las imágenes podemos ver a Lola que está flipando en colores porque tenés ten en cuenta que ella viene del año 1943 plena guerra segunda guerra mundial y claro ella ha estado pues en el futuro donde está más calmadito y tal todo por lo que es un choque bastante importante para ella y tampoco es que haya mucho que analizar en estas imágenes yo creo que son las que menos dicen menos que bueno parece que está ahí Pacino desmadrado y bueno el nuevo plano de Julián es lo que parece que sean unas ruinas y claro ¿qué ruinas pueden ser? bueno pues redoble de tambores super putre no que bien que bien si es que que bien bueno pues ya habéis visto un poquito mi estantería bueno pues eh perdón que se ve un poquito todavía la estantería que bien bueno disculpad la molestia por aquí me mica la estantería disculpad por las pelambreras que tengo pero pero bueno bueno ¿qué ciudad puede ser? pues Guernica la elfa porque recordad que vamos a ver ese cuadro en esta temporada y que esa ropa que lleva eh Julián en la foto es la misma que lleva en nuestra imagen que se vio en la que iba con con Lola una Lola distótica que hablo más adelante en el Museo del Prado y bueno claro siguiendo con el Museo del Prado hay varias dos imágenes de de Velázquez una de ellas de la estatua y eh plena guerra civil española y otra de Velázquez en el Museo del Prado y es que ya se confirmó que iba a haber un problemilla con las meninas y claro ¿quién puede causar ese problema con las meninas? pues un viejo conocido del ministerio claro está Alberto Díaz Bueno y diréis ¿quién es Alberto Díaz Bueno? pues yo hasta que no lo leí en unos comentarios de estas de publicaciones de Twitter y tal pues no me acordaba de él a ver me acordaba del personaje y tal pero no del nombre y tal y es que Alberto Díaz Bueno fue el villano episodico del episodio Tiempo de Pícaros que es el que está centrado en el lazarillo de Tormes que bueno si lo recordáis no me acuerdo qué cargo tenía pero bueno que va de impuestos o algo así así que se fue al siglo es que prefiero quedar no sé prefiero quedar como que era el siglo XVI si no me equivoco siglo XVI XVI a ver siglo siglo de oro sí siglo XVI pero nada es que estoy ahora con un montón de fechas en la cabeza y claro pues no doy abasto con lo de las fechas y claro se fue a esa época a recaudar impuestos y a meterle bueno metía más sablazos que recaudaba impuestos pero bueno incluso me acordaba que quería matar a López iba a decir al lazarillo y bueno pues recordemos que este hombre pues trabajaba con la Lola Mendieta la primera la de Natalia Millán y claro esta Lola era traficante de arte por lo que no sería extrañar que estuviera haciendo ahí algún chachullo con las meninas a ver lazarillo de Tormes del siglo XVI lo he dicho bueno siguiente 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 imagen que bueno hablando de Lola Mendieta tenemos una imagen aquí un tanto peculiar porque la escena también me llama mucho la atención y es que Lola esta creo no creo yo que sea la tercera sino la primera vale si no Natalia Millán pero puede ser Natalia Millán a ver recordad bueno aproximadamente a Lola la primera la la ahí no me sale la palabra la la reclutaban en en el 1953 o así claro tenemos ahí un margen de 10 años por lo que si están en el 37 no no puede ser a ver tienen que estar en el 37 porque se ve a Picasso en cuando está retinido vemos aquí a a Irene a Alonso y a Picasso y claro a mí esto me llama muchísimo la atención porque Picasso el cuadro que pintó el que tenía era sobre los bombardeos de la legión cóndor si no me equivoco no me cuadra que Lola siendo parte de la resistencia francesa pues secuestrará a él a Picasso aunque puede aunque claro puede que sea que esté infiltrada en lo franquista lo que no me extrañaría lo que me extrañaría ciertamente y bueno vemos en una de las imágenes que le haría una buena hostia a Irene porque a lo mejor la imagen que está así se vea por eso y claro es que claro me llama la atención que lleva la misma ropa a Irene bueno Alonso también que cuando van a por Julián porque debería ser 1943 si no me equivoco claro lo que yo comenté en el otro día de la teoría de que sale el año 1943 es 1943 está ya ahí pegado bueno tenemos dos planos también repetidos de Picasso y el Guernica el segundo no estoy muy muy seguro yo pero bueno al mismo tiempo que bueno que Alonso está con Picasso en Francia estará Irene con Clara Campomor a la que le agradece todo lo que ha hecho por la mujer y bueno Clara Campomor se queda con cara de que está diciendo y bueno pues tenemos otra imagen de Irene y Alonso retenidos que se ve que no ganan para eso pero esta vez parece que no es por Lola sino por una monja creo que bueno no está claro que no es una monja quizás que va a ser una monja a lo mejor me sorprende y si lo veis pero bueno y claro aquí Irene pues lleva teorías en directo de Lórien aquí Irene pues lleva la misma ropa que cuando visita Clara Campomor y en otra imagen pues vemos a Irene pues con una cara de preocupación y de angustia de la hostia y claro ¿por qué puede ser? yo pues no lo pensaba hasta ahora mira que he repetido veces el análisis por la supuesta muerte de Alonso que hablaremos más adelante venga bueno pues pasamos al siglo XX concretamente bueno concretamente no esto es marcarme un triple pero bueno más o menos año 1923 donde vemos a Salvador en el alarmo de cuatro vientos y también vemos a Einstein en un tablado flamenco diciendo ole que esto la verdad no me lo esperaba yo en mi vida escuchar a Einstein bueno a alguien que presenta a Einstein diciendo ole pero bueno espero que que no le den no se petan mucho con los dulces que no sé en una serie tan buena como esta lo dudo pero por si acaso y bueno parece indicar todo parece indicar según estas imágenes que volveremos al siglo XVIII probablemente la época que más hayamos visto en el ministerio y es que en esta imagen vemos a dos personas paseando por un palacio parece ser y claro uno no puede ver bien a esas personas pero yo creo que sé quién es una de ellas nuestro amigo Juan Martínez Díez y diréis ¿quién es Juan Martínez Díez? Juan Martínez Díez es el empecinado a quien vimos en el primer episodio de la serie que bueno que fue ascendido a mariscal de campo y tal y es que en esta época en esta temporada perdón viajaremos al siglo XVIII sí siglo XVIII seguramente claro sí al palacio de la granja de San Ildefonso palacio que bueno recobró su esplendor durante el finado de Fernando VII que el finado VII fue digo el motín de Esquelache si no me equivoco sí quizá el motín de Aranjo del motín de Esquelache que fue cuando destituyeron a Carlos IV puede ser Carlos IV y Manuel Godoy que llevamos en esta temporada y claro bueno y claro el empecinador no dudó en unirse a la guerra contra los franceses pero cuando el coronel Riego dio el pronunciamiento militar lo apoyó por lo que no sabría yo deciros tiene más pinta de que esto va a ser antes del pronunciamiento militar de Riego porque una vez que volvió el absolutismo Fernando VII mandó a ejecutar al empecinado porque bueno cuando este le ofreció unirse a los 100.000 hijos de San Luis que era un ejército europeo que era para si había un pronunciamiento de este tipo para reponer al rey en el poder este pues lo rechazó porque juró la constitución la pepa dijo que bueno él la había jurado y la iba a cumplir no como él él es Fernando VII y bueno pues lo mandó a ejecutar en bulbos y eso que se exilió el hombre pero bueno pues foto de imagen de Pacino y Alonso que están protegiendo a alguien a un reo creo que bueno y Alonso por la ropa que lleva creo que va a estilo de mariscal de campo pero más concretamente francés porque me suena mucho la uniforme que lleva el del mariscal al ney que vimos en la segunda temporada a ver bueno pues ahora viajamos a la corte de María Tudor y Felipe II que bueno Felipe II ya lo vimos en la segunda temporada en el episodio de ahora pues no me lo voy a marcar tiempo de bueno cuando cambian la línea temporal y bueno pues la lía mucho y ahora pues Maite está viva y bueno el mundo está como si no hubiese avanzado como si todavía pues estuviéramos la dama ya básicamente todo muy machista muy homófobo y claro pues eso no puede ser bueno que me distraigo ahora me pondré algo me pondré algo la mamá con la fuerza bueno ahí viajamos a la corte de María Tudor y Felipe II donde este bueno pues se ve que está dispuesto a morir pero Alonso pues porque Alonso él está a servicio de su patria y de Dios y bueno y ahora el ministerio también de su hijo se lleva el balazo por él pero claro no creo que los problemas terminen ahí por un simple motivo ya se confirmó que el ministerio pues viajaría a esa época para impedir no el asesinato de Felipe II sino el de Isabel I en Gratera por lo que lo van a tener chungo en ese episodio sabemos que no va a morir ahí en ese sí bueno claro está bueno seguramente entre tanto trajín pues Felipe II la vuelva a liar como ya le dio en la siguiente temporada porque tenemos aquí a un señor pelirrojo que este pues a ver el actor sé que es español pero mucha pinta de español pues no tiene el hombre y claro después vemos a finalmente a Salvador Ernesto en el trailer que bueno Ernesto dice ya están aquí esto puede ser una clara alusión a los británicos y a los cambios en el tiempo y claro esto lo podríamos sumar a esta imagen del periódico en el que vemos al papa que manda un mensaje en Inglaterra Inglaterra porque perfectamente podría ser la primera potencia mundial un mensaje sobre el respeto por la vida porque imaginaos primera potencia mundial ya tiene a España y todo lo que tiene el imperio español también tiene ahora todo Estados Unidos que daría vale Europa que a lo mejor lo conquistarían Asia y me gustaría Oceania no porque Oceania ya era de ellos África y a lo mejor tendrían el imperio entero el mundo entero claro no habría así el arma de invencible bueno y también dice que algo así como no se puede leer muy bien algo así como que han parado los tanques rusos y bueno a esto le podemos sumar la Lola distópica que ya la llamo así y que quizás sea la segunda esto pues hay un rollo aquí muy raro de Lolas con un panel de una máquina del tiempo al más puro estilo de regreso al futuro lo que me ha agradado bastante que bueno que vemos aquí distintas fechas dos de ellas del futuro pero no un futuro tipo 2023 no 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 ocho mil y pico 2065 después vemos a cara de a Pacino con una cara de desesperación como cuando alguien mira al claro pues lo mismo y que está grabando un edificio flotante que bueno ese que es Pacino por la manga siguiendo con la distopia vemos a un Julián pues parece que totalmente recuperado con alguien muy parecido a Carolina que esto me voy a meter aquí un triple pero bueno es lo que parece ser el futuro ¿por qué el futuro? a ver si os fijáis en el fondo es muy parecido a la resistencia contra los nazis en el incluso ver que si entera X de la Reverso que me basa en eso simplemente y a lo mejor me equivoco pero bueno tenemos ahí el panel con la fecha futura referencia a Freak Days a los cómics siempre ha habido en otras temporadas pues no sería de extrañar y bueno pues seguimos con los señores estos que me suena un huevo pero no sé de qué y a este hombre bueno pues parece que tiene retenido a Alonso y que por la ropa que lleva es muy parecida a la que lleva Lope en Tiempo de Esplendor por lo que trabajará para la corte bueno lo dicho tiene retenido a Alonso y parece que lo tendrá muchos años más por la siguiente imagen que lleva aquí un look pues muy parecido al que lleva cuando visita a Felipe IV pero con el pelo pues algo canoso es lo que me extraña y bueno pues lo que lo más seguro es que o lo deben por muerto o que bueno lo que he dicho yo antes que sea el secuestro ese cuando clara Campo Amor o que haya muerto en una de las líneas temporales que veremos en esta temporada porque lo vuelvo a decir creo que veremos más de una línea temporal con varios cambios en el tiempo porque imaginar ahora Felipe II vuelve a cambiar la línea temporal y al mismo tiempo Franco a lo mejor puede que se pasen varias opciones esta la opción científica sería la de Endgame que bueno no hagan mucho caso a los científicos por una vez para otras cosas sí pero para viajar en el tiempo por favor no porque me quitan ahí la ilusión o la de Regreso al Futuro que es que hay dos cambios en la línea temporal que pueda hacer que ve bien o reviente nuestro universo o consecuencias inimaginables como puede ser ese edificio flotando y bueno no es que aparte no pienso que vaya a matar Alonso porque hombre el hombre ya parece que se ha integrado en el presente y tiene una hija y lo verían muy cruel vemos aquí Angustia lo he dicho con un chupete que bueno sería la de Blanca que es la hija de Alonso y Elena y también vemos a Irene pues preocupada que esto ya lo he dicho antes pero es que es lo que como lo tengo aquí discreto bueno vemos a Angustia pues arropadas por unas mantas y claro esto pues en un momento en un primer momento pues te choca un poco porque aquí puede ser porque se escuchen tan bien sirenas que puede ser pues por los uniformes de él y quien es la ropa pues que sea un incendio ¿incendio? ¿incendio? ¿os suena de algún incendio? va a decir primera temporada pero algo más primer teaser de la temporada primera videorrección del canal lo estaré dejando por aquí arriba espero que me ponga tanta línea y claro pues siga por eso después vemos a un hombre que disparando y dos imágenes de Carolina una con el vestido que lleva en el episodio de Felipe de Cuarto y la otra pues ensangretada bueno otras imágenes no las coloco muy bien pero supongo que serán de la época de Dora Mar y de la misma de Picasso y que Irene pues tiene la misma cara que yo cuando veo algo que me gusta la FrickCon o alguien que admiro bueno pues aquí parece que tenemos un truco de magia que no lo entiendo muy bien un señor que se parece mucho a Inicio Pérez Carlos de Hobbit Pachino y Lola junto de la cama que bueno ayer en el directo o antes de ayer no se cuando se ve este vídeo Marquina y García comentó que no puede confirmar nada de la relación de Pachino y Alonso bueno Salvador de nuevo preocupado parece que lo vamos a ver muy preocupado en esta temporada porque bueno se va a caer de Inicio y en encima y bueno pues ya estaría o eso espero voy a echarle un vistazo a las fotos por si se me ha quedado algo más espero que no la verdad pero bueno nunca se sabe aún así espero que el vídeo te haya gustado no olvides suscribirte si aún no lo has hecho activa la campanita sígueme en mis redes sociales visita mi página web y te haga seguir delolimidario.golpes.com nos vemos en un próximo vídeo y que la fuerza te acompañe adiós con un próximo vídeo por la próxima video Gracias.